Bueno pues, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de FIFA 19, modo carrera como jugador, como delantero aquí en Nintendo Switch. Ya saben, recién llegamos a Italia hace algunos capítulos, al Boloña más concretamente, y esta vez pues vamos a revisar aquí cómo vamos en cuanto a las posiciones, si vamos pésimo, como en el lugar 14, ahorita vamos en el 13, no es que hayamos cambiado mucho. El objetivo es llegar a ese sexto lugar para tratar de llegar a la Europa League. Y bien, ya estamos por aquí en el Estadio Nether, no sé por qué se llama así, pero bueno, Estadio Genérico supongo, contra el Udinese de visitantes, a ver qué tal nos va, ya goleamos a la Roma, goleamos a la Juve, entonces, vamos. ¡Qué buena recuperación! Pero qué mal centro, bueno era, filtrala, yo me muevo aquí en medio, manda el centro, manda el centro. ¡Uuuuuh! 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 Bueno, tiro de esquina, nos salimos como siempre, esperando algún rebote. Palacio Celestial, ¡Uuuuuh! Gol de Neuen Paz, no sé quién es, pero Neuen Paz, anota el primer gol. Número 6 del Boloña, 1-0 de visita. Buen pase, yo me muevo por aquí abajito, filtrala, filtrala, bien, 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 centro. ¡Uuuuuh! 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 Autogol de Giuseppe Petzela. Bueno, si no era él, era Palacio. Y ahí está el segundo gol para el Boloña, autogol del defensa, creo que es el defensa. El defensa central del Udinese. Bueno, metió la pierna cuando no debía, como dije, igual le iba a meter Palacio, así que no hay problema. Y esto se va a acabar al medio tiempo, 2-0 a favor del Boloña. Bueno, está más fácil de lo que pensaba. Y arranca la segunda mitad, mueve el balón el Udinese, presionamos rápidamente, volvemos a robar el balón. ¡Uuuuuh! 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 3-0 para el Boloña, al ángulo la clava, el Viborín. ¡Qué golazo del Viborín! 3-0 y acaba de arrancar la segunda mitad, entonces... Partido prácticamente resuelto, con cuarenta y tantos minutos por jugar. No la pierdan, toque perfecto por aquí, regresamos al medio. Palacio, muévete Palacio, bien, la devuelve... ¡Gol! Mmm... ¡Qué golazo del Viborín! ¡Celebramos con el Gangnam Style! ¡Qué disparo cruzado con efecto que se iba metiendo poco a poco a la portería! Y ahí está, 4-0 para el Boloña, doble T del Viborín. Se viene, despeja y debería acabarse el partido con ese despeje. No se acaba, no se acaba, se acabó. Se acaba el partido, 4-0 final. Y bien, este es el partido... Número 2 del día de hoy, me parece, contra el Cagliari. Vámonos, perfecto movimiento, no la regreses así. ¡Uf! Buena, 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 muévete Palacio. Te va el balón Palacio, toda tuya, pero nada, nada de nada. Bien, el portero, la recuperamos y otra vez un mal pase. Bueno, tenemos el saque de banda. Me puedo mover aquí, si me la das puedo hacer algo, tal vez... Tal vez no. ¡Uh, sí me la llevé, sí me la llevé! ¡Venga, gol! ¡Un gol más el día de hoy! Vamos a celebrar así esta vez. 1-0 contra el Cagliari, minuto 13. 13, golazo del Viborín, atravesando los anuncios. No sé cómo, pero bueno, golazo. 1-0. ¡Uh, buena recuperación! Palacio, aquí se va arriba solito. ¡Qué buen pase! Acabamos de meternos, la regresó. ¡Regresó! ¡Uh! Otro tiro al ángulo, otro golazo del Viborín. Y volvemos a correr un poquito aquí en el suelo. Dos buenos golazos del Viborín. Minuto 25, 2-0 contra el Cagliari. ¡Sencillo! Se viene el desborde por derecha. Centro, bien. Controlado por la defensa. Ningún problema. Vámonos, vámonos. Tú corre por ahí. Meto de nuevo. ¡Uh! ¡Centro por abajo! ¡Oh, parecía disparo, pero era centro por abajo. Buen toque. Mientras no la pierdan, no hay problema. Gracias. La perdieron. Se viene el Cagliari al contragolpe. Está solo, está solo. Buena salida del portero. ¡Qué salida! Y nos salvamos. Seguimos 2-0. Se viene el Cagliari otra vez tocando en media cancha. Recuperamos bien. ¡Uh! 3 contra 1. 3 contra 1. Te vas solo. Te vas solo. Ponla. ¡No! Si le ibas a pegar así, mejor pásala. Bien. El corte. Recorte. Recorte también perfecto. Y tiro horrible. Llegan por izquierda. En serio, dejaron ese espacio por izquierda. Gol de Cagliari. Pavoletti. Al 72 de cabeza. 2 a 1. Sacan a Palacio. Todavía hay tiempo, así que no hay que descuidarnos mucho. Tratemos de manejar esto. Se viene el Cagliari otra vez. Deja 1. Deja no. Se viene el corte. Y se acaba el partido. ¡Uh! 2 a 1. Sacamos el partido. Bueno. Está bien. Y estamos por acá en los correos. ¿Por qué? Pues, miren esto. Llevamos tres semanas en el equipo de la semana de la Serie A. Creo que estamos jugando bien. Y estamos por aquí en el partido contra el Torino. El equipo de Turín que estaba la última vez que vi la tabla en el sexto lugar. Con nuestro lugar de Champions. Se viene el Torino. Viene el centro. Ya lo cerraron bien. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ya. Ya. Solucionaron. Vámonos. Vámonos. Corre tú. Métete poquito más. Bueno, ya le pego. ¡Uh! Falta. No la filtró. Ahora sí filtró la... ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ahí está! 1-0. Minuto 45. Gol de Elbi Borín. Una vez más. Vamos a arrastrarnos poquito. Y bueno, partido complicado. Pero importante. Llevarnos esta ventaja al medio tiempo. Necesitamos ganar. Porque, como les dije al principio, creo que va en sexto lugar el Turín. Entonces, es uno de los rivales... ¡Uh! Falta. Rivales directos por la lucha de la Europa League. Y hay que ganar. Bien ahí. Destro. Centro de destro. ¡Uh! Adam Nagy. Nagy, o como se diga eso. Gol de cabeza. Minuto 62. 2-0. Sacan a destro. 2-0. Contra el Torino. Creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Se están complicando solos estos vavos. Y me sacan... Bueno. Pues buen partido. Adotamos uno. Ya casi se acaba. Vamos a ver. ¡Uh! Buena presión del reemplazo. Pero... Nah. Te enseñaré cómo aprovechar esas. ¡Uh! Buen corte. Y se va a acabar con el despeje del... Bueno. Ni lo dejaron despejar. Se acaba el partido. 2-0. Val Torino. Rival directo por ese puesto de Europa League. ¡Vámona! Y miren. No me había fijado desde que llegamos, pero... Nos compraron por 7 millones al Cruz Azul. No me había fijado cuánto valía. Todavía no es mucho, pero... Bueno. 7 millones al Cruz Azul. Ya estamos por acá en el Estadio Clásico. Que se supone que es el nuestro de locales. Contra el Sassuolo. Otro partidito más el día de hoy. ¡Vámonos! Buen pase. Corre. Corre Elby. Corre Elby. ¡Uf! Últimamente soy un imán de faltas. Amarilla para Ferrari. ¡Wow! Buen apellido. Se viene el cobro del tiro libre. Centro para mí... Nada. Soy enano. La que banda la tenemos perfectamente. A ver si nos dejan el hueco mal tiro. Y sale el Sassuolo jugando. Bien. No. Pensé que me iba a quedar más cerca el Ru... ¡Ah! Pero bien Palacio. Filtrala. Mano a mano contra este. Defensa. ¡Uh! ¡Adiós! Pero bien... Salga el portero y se va el balón. Si se hubiera metido a esa velocidad. Creo que no llegaba al defensa. Ahí. Bien. Tocamos. Ahí. La regresó. Regresos. Pegó. Pegó. Por lucido. Buen pase. Aguantamos. Nadie nos apoya. Sí. Le llegó. Nos la regresa. Recortamos. Pegamos. Nada. Y... ¿Qué? ¿Tú por qué te caíste? Buena. Fíltrala. Ya no tengo con qué correr. Pero vamos a intentarlo. Entramos. ¡Eh! Penal. ¿Qué? Árbitro. Uf. Buena recuperación. Vámonos. A ver si alcanzo a correr poquito más con lo que me queda. Centro para Palacio. Ahí está. Gol de Rodrigo Palacio. Asistencia del Vigorín. Minuto 76. Aventamos aquí arriba de él. Y... Muertísimo. Pero hay esta asistencia. Para un buen remate de Palacio. Y... Lo sacan. Bueno. Anotó el gol al menos. ¡Qué buena presión! Se cayó solo el defensa. Y ganamos tiro de esquina. Pero ya no voy a estar. Me sacan una vez más. Segundo partido seguido que me sacan. Creo que estoy demasiado cansado. O algo está pasando. Vamos a ver. Y... Con ese robo... Sí. Se acabó el partido. Bueno. 1-0 con el Sassuolo. Una victoria más. Seguimos sumando. Seguimos subiendo. Buen partido. Y bueno chavales. Pues ya me va a terminar. Estamos aquí con la tablita. 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 Estamos en la posición número 10 con 40 puntos. El Torino ya bajó de ahí. Ahora el... Punto al que tenemos que llegar es los puntos de la Roma. 45 puntitos. Están a 5 puntos de nosotros nada más. Ya podemos empezar a pensar en que el Napoli si pierde suficientes puntos porque la Juve ya es imposible. Podríamos meternos a Playoff de Champions. Está a 12 puntos. Quedan 27. Que son los que tenemos de diferencia con la Juve. Por eso digo que ya el título es imposible para este Bolonia que la verdad estaba en la shed cuando llegamos. Pues bueno ya no se ve tan lejos esta posibilidad de la Champions. 12 puntos de 27. Tendrían que perder esos 12 puntos. Los del Napoli. Habrá que ver qué pasa. Y acá en la tabla de goleadores tenemos que Cristiano Ronaldo sigue dominando la liga. Y Cardi un poquito más abajo. Y ya aparece por ahí el viborín en la posición número 12. Con 10 goles. Seguro que para el próximo capítulo estamos en el top 10. Esperemos seguir así. Y bueno empezando a tener presencia. Y aquí estamos en el futuro calendario de Neusotras del Bolonia. Tenemos al Atlanta, al Chievo, a la Fiore, a la Sampdoria y al Empoli. En este mes de abril. En mayo tenemos juego contra Milan Lazio y Napoli. Además del Parma pero los otros son importantes. Entonces eso es lo que se nos viene en los próximos capítulos. Cerrando ya la Serie A de esta temporada. Y pues para estar atentos a lo que se viene en esta serie y en cualquiera del canal. Ya saben denle al botón de suscribirse, activan la campanita. Y respecto a este video pues denle like, comenten, compartan. Y nos vemos en un futuro capítulo de FIFA 19 para Nintendo Switch. Saludos chavales. Chao, chao. Chau. 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 Gracias.